El mío, el ánimo a prender mi novia de ti, piu' de ti. Parece que fue ayer cuando estábamos todo el día juntos, pegados. ¿Os imagináis ahí dentro? Iríamos a Barcelona. Me encanta Barcelona. Teníamos todos tantas ganas de vivir. ¿Los volveremos a ver? ¿Yenma? Las cicatrices demuestran que ha sido difícil. La sonrisa es la señal de que lo hemos conseguido. No te comprometas nunca, Sveba. Con nada, con nadie, estas cosas tienen que irte bien a ti, no a los demás. ¡Vale! ¡No!